Esta hora, 11.40 minutos, gracias por estar con nosotros. Bueno, Villapol Morales está con nosotros acá, del despacho de la alcaldía del municipio de San Francisco. Gracias por estar. Y, por supuesto, para hablar un poco de gestión con respecto a lo que se está haciendo. Conversaba un poco, vamos a comenzar con este tema que la semana pasada, bueno, estábamos hablando también del tiempo en off, del tiempo que hizo, de las lluvias, que, bueno, al parecer se paró un poquito, aunque creo que hay pronósticos de tiempo para, de lluvia para estos días. ¿Cómo está esa situación del Plan Paraguas? Bueno, fíjate, bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a todos los que a esta hora nos escuchan y nos ven. Bueno, nosotros desde el mes de enero, tomando la previsión como todos los años lo hacemos, hemos venido desarrollando lo que hemos denominado desde el principio de la gestión como el Plan Paraguas, que consiste, pues, en el mantenimiento, la limpieza y la recolección de todo lo que tiene que ver con los cauces de la cañada del municipio de San Francisco. Sin embargo, tenemos que decir que a partir del Día de las Madres, cuando ya en días previos a eso se hace el anuncio oficial por parte del INAMED, de que más de 65 tormentas y precipitaciones se presentan en este lado del continente, pero que de esas 56 estarán tocando más o menos prácticamente territorio venezolano. Nosotros ya hemos venido tomando previsiones, tuvimos una fuerte lluvia días previos al Día de las Madres, una semana antes aproximadamente, donde por la cantidad de agua que sobrepasó lo que regularmente sucede, tuvimos un pequeño desbordamiento en la cañada La Silva, que más de dos años después de haberla limpiado no se había desbordado, y esto, por supuesto, nos alertó un poco a que pudiéramos intensificar todo lo que ha sido nuestro plan paraguas desde el mes de enero hasta la fecha de hoy. Podemos decir que hemos tenido ya la remoción de más de 9.700 toneladas de desechos sólidos en cada uno de los cauces de estas cañadas, que representan alrededor de 610 viajes de camiones, de maquinarias, de todo lo que nosotros tenemos previsto ahí. Nosotros tenemos en el municipio de San Francisco alrededor de 7 cañadas, la más importante, por supuesto, es la cañada La Silva, que comienza en Maracaibo, pasa por todo el kilómetro 4 y termina recorriendo gran parte del municipio y desemboca, su última desembocadura es en el lago de Maracaibo. Por supuesto, ahí en ese punto es donde tuvimos este desbordamiento que nosotros, por supuesto, tomamos las previsiones necesarias. De verdad podemos decir que la actuación efectiva de los cuerpos de seguridad, de nuestra maquinaria, de nuestro personal dispuesto para esto, logró que no pasara a mayores, no hubo mayor afectación en esta zona, igualmente en el sector de 28 de julio. Hoy en día seguimos nosotros con nuestro plan de limpieza de todos los cauces de La Cañada, seguimos trabajando día a día ahí en el sector de La Silva, donde hay varias comunidades aledañas a estas cañadas. Nosotros tenemos que decir que alrededor de 500 viviendas están en situación de riesgo en estos cauces de La Cañada en el municipio de San Francisco y que, entre otras cosas, también iniciamos una campaña de concientización para que también sean los habitantes aledaños a estos sectores que nos puedan ayudar para evitar que puedan tirar desechos sólidos a La Cañada. Claro, esto es una campaña que va de la mano y de conciencia en las personas porque nada hace, por ejemplo, la alcaldía en este sentido de hacer, de limpiar todas esas quebradas de esos escombros grandes que pueden trancar lo que es el fluido del agua normal y que puede traer consecuencias. Entonces, es una constante, por favor, conciencia y campaña educativa para todas las personas. Claro, como decía, esto no es un trabajo que lo venimos realizando hace una semana, que tenemos desde enero, aquí está todo lo que es el resumen de la ejecución de enero a mayo del 2024 y, por supuesto, debemos decir que hemos elaborado alrededor de, en horas tiempo y en horas hombres, más de dos meses de trabajo arduo y profundo para poder lograr intervenir hasta el momento 384 kilómetros que se han limpiado de cañadas y de cauces a lo largo y ancho de todo el municipio de San Francisco. Son sectores que ya están identificados, son sectores que siempre se están monitoreando a través de los cuerpos de seguridad, bomberos, policía y protección civil y, además, también seguridad ciudadana para tener, pues, al pulso lo que está pasando en cada uno de estos sectores. Cada vez que comienza una lluvia en el municipio de San Francisco, se activa un plan de emergencia y se distribuyen todos los cuerpos de seguridad por las distintas zonas, los sectores más vulnerables que ya conocemos y que hemos venido identificando a lo largo de estos dos años de gestión, pero que, insisto, no se atienden en el momento de la lluvia, sino que, por el contrario, se viene haciendo un trabajo de precaución a lo largo del año. ¿Y la recolección de basura como tal? Bueno, hoy en día nosotros estamos trabajando ya con un plan definitivo que en los próximos días el alcalde hará los anuncios pertinentes para el tema de la basura. Hoy seguimos nosotros levantando todo lo que tiene que ver con la recolección. No hemos logrado afinar todavía el tema de la recolección domiciliaria, que es un tema bien complicado, pero que estamos nosotros hoy mejorando con un operativo especial que tenemos varios días implementando para poder bajar los niveles de basura en el municipio de San Francisco. Sin embargo, nosotros vamos a diseñar al diseño de un plan definitivo de recolección de basura domiciliaria, que el alcalde seguramente en los próximos días hará los anuncios pertinentes para esto, pero tenga la seguridad la gente de San Francisco que no descansamos en trabajar en buscar una solución definitiva a este tema que afecta también este tema también de las cañadas y de todo eso. Y la rotación, es decir, los sectores están, se está recolectando la basura por sector cada... Claro, se hace por sectores, se hace de manera diaria, por supuesto, tiene específicamente la programación en cada uno de estos sectores, en cada una de las parroquias, hay diversas realidades, el tema de parroquias pequeñas como los cortijos y el bajo, que es mucho más fácil controlarlo, pero hay sectores mucho más grandes como las parroquias Domitila Flores, San Francisco y Francisco Ochoa, donde el proceso es mucho más lento y es mucho más necesario la cantidad de equipos para la recolección de estos desechos. Nosotros tenemos varios sitios donde existen contenedores y eso, por supuesto, se hace una recogida diaria, pero que, por supuesto, la cantidad de basura sigue siendo por encima de las 400 toneladas que se producen hoy en el municipio de San Francisco y que estamos trabajando día a día para poder lograr la solución definitiva de ese problema. Exacto. Bueno, esto es interesante por demás. Ahora, ¿en cuanto a déficit de camiones? Bueno, hoy en día nosotros cuando llegamos al municipio podemos decir con toda la responsabilidad que conseguimos un solo camión, que no estaba funcionando, que logramos recuperar y que hoy en día podemos decir que tenemos cinco compactadores trabajando en el municipio de San Francisco, más una flota también de maquinarias y de otros camiones volteo, que son los que nos ayudan en el tema de la recolección de la basura. El número ideal de camiones que deberíamos tener compactadores en el municipio es más o menos alrededor de 20 camiones compactadores y estamos trabajando en esa solución definitiva. Algo interesante que ha realizado también la alcaldía de San Francisco y que es como también como que su programa piloto y bandera es en buenas manos. Así es. De verdad que ha ayudado a muchísimas personas. Bueno, porque hemos entendido desde el gobierno y el alcalde Gustavo Fernández ha entendido que no solamente tiene que ver con la infraestructura y con la construcción de obras, sino que también hoy en día la realidad del país, la realidad de nuestro municipio nos indica que también tenemos que tenderle una mano a los ciudadanos que hoy padecen de alguna operación sencilla que no tiene cómo costeársela que antes en algún hospital que estaba dotado, que estaba funcionando, se podía hacer, pero que hoy en día no cuenta con nada de eso. Y nosotros, el alcalde ha diseñado un programa que ya tiene resultados tangibles y que puede decir que ha beneficiado a más de 1.500 ciudadanos del municipio de San Francisco con operaciones totalmente gratuitas en distintas modalidades, en distintas patologías y que día a día, semana a semana, se vienen realizando en el municipio de San Francisco. Porque, vuelvo y repito, no solamente es el tema de infraestructura, no solamente son aceras y brocales, no solamente es construir una calle, sino también poder resolver el problema verdadero que tienen los ciudadanos. Porque nada hace, por ejemplo, el municipio con tener una buena estructura y no tener salud. Y no tener salud. Exactamente. Entonces, bueno, es un tema de salud, pero el tema también que tiene que ver con la parte social que ha implementado también el programa Techo Seguro, que les resuelve y cambia también de manera gratuita el techo a algunas personas que también no tienen familias. Mira, es increíble cuando tú llegas a alguna familia a entregar el techo. La gente como agradece que ya no se va a llover, que ya no va a tener que estar poniendo algún balde o algo para recoger el agua. Nos ha contado, señora, que ponía potes de mayonesas, de cosas para poder recoger y que, gracias a Dios, ya puede dormir seguro, ya puede dormir tranquilo. Ha tocado incluso momentos en los que está lloviendo y tenemos que ir a hacer la entrega. Y ya la gente, pues, le da gracias a Dios y a la gestión de que pueda lograr solventar un problema que afecta a toda la familia. Y en este caso, ¿cómo la gente puede solicitar esa ayuda? Bueno, hay varias vías, ¿no, Laura? Hay varias vías para hacerlo. Tú puedes dirigirte directamente a la alcaldía y ahí entregas tu solicitud. Tu solicitud pasa a un sistema que, por supuesto, va y tiene que ver con la manera de llegar cada una de estas cartas, pero también en la calle. Cuando el alcalde está en alguna gira, se le entrega, por supuesto, la solicitud. Y a través de nuestras secretarías parroquiales, que hay una en cada parroquia, que es el gobierno más cercano que tiene la gente en cada una de estas parroquias, ahí también te dirige y puedes entregar tu solicitud. Lo más importante de todo esto son dos cosas. Uno, que es totalmente gratuito. Dos, que aquí no hay tráfico de influencia de ningún tipo y que, por el contrario, tratamos de que los ciudadanos se sientan representados por un gobierno que también respeta a sus ciudadanos y que también hace valer el derecho que todos los que vivimos en San Francisco tenemos por igual. Así que aquí no hay ni partidismo, aquí no hay ni amiguismo, aquí no hay ningún tipo de tráfico de influencia, sino sencillamente que usted sea ciudadano del municipio y que pueda esperar el turno para que sea atendido su problema. Ya estamos casi que terminando mayo. Ya, Dios mío, arrancamos junio. Bueno, este año es atípico por ser año electoral, pero lo importante es que estamos casi a mitad de año. Ya para el otro semestre sabemos que, por lo menos como alcaldía, ustedes hacen una planificación que va por períodos. Ya la planificación que tiene para final de año, no sé si tienen algunas metas allí por lograr, por proyectar y en qué ámbito. Mira, en principio la primera meta es lograr la solución definitiva del tema de la recolección de los desechos sólidos. La recolección y la disposición final, que son temas que se vienen trabajando desde hace algún tiempo y que ya está prácticamente por concluir todo este proceso. Ojalá que en los próximos meses podamos tener anuncios importantes sobre esto y podamos brindarle una solución definitiva a toda la gente de San Francisco. Y por supuesto, las metas para lo que resta de este año 2024 es seguir incrementando nuestros beneficios sociales para la comunidad, pero también hemos desplegado a partir del mes pasado un plan agresivo de bacheo y recuperación de vías importante en el municipio de San Francisco, que no solamente pasa por el asfaltado, sino también por el alumbrado, la señalización y por supuesto poder de alguna manera recuperar toda la red operativa de semáforos del municipio de San Francisco, que tiene que ver por supuesto con lo que nosotros creemos debe ser una ciudad ordenada, pero que también en la que se puedan cumplir con las leyes y se puedan cumplir también con todo lo pertinente a lo que el ciudadano también tiene que aportar. Esto no es un problema solo del gobierno, esto no es un problema solo de quienes hacemos vida política, sino que es un problema también de los ciudadanos. Los ciudadanos también deben comprometerse en el crecimiento y en el desarrollo de la ciudad y yo creo que cada quien desde su trinchera puede dar su aporte para que eso suceda así. Ajá. ¿Qué otros sectores en este sentido, por ejemplo, porque mucha gente me dice, por ejemplo, no es la vía principal de lo que es la Coromoto o la vía principal de ese corredor tan bonito como es Boulevard, que gracias a Dios está prosperando porque uno también tiene que ver los emprendimientos, los comercios que se están dando allí, eso está maravilloso. Pero la gente también dice o solicita, bueno, y esas pequeñas parroquias, esa callecita por donde quizás no se pasa todos los días o no hay gran cantidad de personas que pasan por allí. Mira, las últimas dos horas de asfaltado que se han hecho se han hecho en el San Francisco Profundo, en el barrio La Polar, por ejemplo, se recuperaron dos vías importantes que tienen que ver, porque esto es un plan que no se hace de forma aislada, sino que se hace en conjunto con quienes hacen vida en el transporte público en el municipio de San Francisco. Recuperamos, por ejemplo, la vía que está frente al Noriega Trigo, porque es una petición que va desde el Noriega Trigo hasta la carretera de La Cañada, es decir, todo lo que es el corredor vial negro primero. Y eso se hace en conjunto con las líneas de transporte, pero recuperamos también, como te decía, el sector de La Polar, que es otra petición importante también de los transportistas de esa zona y de los habitantes. O sea, ahí haces una combinación, puedes mejorar también la calidad de vida de los ciudadanos, pero también ayudas al sector transporte, que también es un sector importante en el municipio. Recientemente estuvimos en la avenida 10, que también la estamos recuperando. El gobernador del estado está recuperando la vía Perijá completa y, por supuesto, también va a recuperar la vialidad de la avenida 18 de Sierra Maestra, desde el kilómetro 4 hasta la autopista número 1. Y nosotros vamos a recuperar la avenida 15, es decir, en un cruce de trabajo de manera conjunta entre los niveles de gobierno que están comprometidos con la recuperación de esta vialidad. Bueno, Villapol, obviamente por el tiempo, pero no quiero despedir sin hablar de este punto interesantísimo, seguridad. San Francisco llegó en su momento a tener una de las policías reconocidas a nivel nacional, que tenía incluso un helicóptero, y era lancha de helicóptero, era de primera línea. ¿Cómo está la seguridad actualmente en el municipio de San Francisco? Y, por supuesto, esa dotación a los funcionarios policiales para que puedan hacer su labor. Porque pueden haber policías, pero no hacen nada si no tienen ese implemento necesario para poder hacer el patrullaje debido, para poder hacer su trabajo. Mira, yo puedo dar, y modestia aparte, pero yo puedo dar la opinión de ver las dos cosas. Yo vi la creación de la policía de San Francisco, fui parte, yo era concejal en ese momento cuando aprobamos todos los recursos y cuando aprobamos todo lo que tenía que ver con la dotación, la formación, y el inicio de lo que es la policía municipal de San Francisco, que en su momento fue considerada como la mejor policía de Venezuela. Tú bien lo decías, tenía helicópteros, lancha, brigadas caninas. Yo me acuerdo cuando los perros de la brigada canina llegaron, venían de Alemania, la gente no lo podía creer y decían, ¿de dónde vienen estos perros? Pero era así. Y, bueno, ese fue el enfoque para hacerlo. Hoy en día, cuando nosotros llegamos al gobierno, una de las preocupaciones que teníamos era cómo recuperar la policía, cómo hacer para que, no solamente recuperar la policía, sino recuperar la confianza de los ciudadanos con su policía, porque esa policía fue usada de manera política y, bueno, no es bueno hablar del pasado, pero sí recordar las cosas que se hicieron. Hoy en día, podemos decir que cuando llegamos al gobierno, la policía de San Francisco estaba evaluada por BICIPOL, por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, como la policía en unos 97 de 100 que habían sido evaluadas. Se fue trabajando, se hubo el cambio de director. Hoy en día está el comisario general, Jorge Luis Ará, que es un policía, a ver, fundador de la policía de San Francisco, de la primera promoción de policías. Y hoy podemos decir con mucho orgullo que la policía de San Francisco está entre las primeras tres policías del país superadas solo por la policía de Valencia y una policía en el oriente del país. Son las dos policías que están por encima en materia de operatividad y en materia de seguridad. Por supuesto, desde que llegamos al gobierno también se hizo una dotación importante de uniformes, se hizo la dotación también de unas radiopatrullas y de motos para la policía de San Francisco y, por supuesto, hemos venido avanzando. Hoy, la gente debe entender que hay muchísimas restricciones que desde el gobierno nacional se hacen. Hay un órgano superior de la policía que dirige todo lo que tiene que ver con el armamento, que dirige todo lo que tiene que ver con la dotación de la policía. Sin embargo, haciendo un trabajo en conjunto de manera institucional, hemos podido lograr que la policía avance, que la policía hoy vuelva a tener el situal de confianza que tienen los ciudadanos y que hemos ido avanzando, por supuesto, en manera conjunta con los demás organismos policiales del Estado, con la Policía Nacional, con la Policía Regional. Tú sabes, todo el tema este de los cuadrantes que se atienden, que tienen algunas limitaciones entre ellas para trabajar, pero hoy podemos decir que hoy la seguridad de San Francisco ha cambiado, la gente tiene confianza y, por supuesto, vamos a seguir avanzando en lograr que la policía de San Francisco recupere el situal de honor que tuvo en algún momento. ¿Cuántos efectivos tiene? 800 policías es el pie de fuerza de la policía de San Francisco. Están activos, bueno, entre la gente que sale, la gente que está de permiso y todo eso. Podemos decir que tenemos alrededor de unos 500 policías que están a la orden y al servicio de los ciudadanos del municipio. Bueno, Villapol Morales, director del despacho de la alcaldía del municipio de San Francisco. Como vemos, bastante completo esta gestión, este informe de gestión y lo que se está realizando allí en el municipio sureño. Gracias, Villapol, por estar con nosotros acá y traernos este balance el día de hoy comenzando la semana. 11.57 minutos, nos vamos. Gracias por haber compartido con nosotros. Un maravilloso equipo hizo posible este programa en la coordinación de producción Don Chéus Categui en los controles, Gregorio Formayor, edición y montaje Dírimo Borges, asistencia de producción Dariana Castejón, Marían Verde, todos bajo la dirección de Luis Cabrita, Laura Salazar, te acompañó con el 28W23, nuestro PNI 834, certificado del Colegio Nacional de Periodistas 8678. Así que Dios mediante, se quedan en compañía de Gladys Rodríguez y de Gladys no, de Gladys va a ser después Unai Amenábar y también Albany Lozada después Gladys Rodríguez, una programación de altura en el circuito de éxitos para ustedes, así que bueno, será hasta mañana cuando estemos nuevamente acá. Chao, gracias.